Bienvenidos a mi cocina, ayúdame a desempacar. Si, soy yo, Marilyn Tirado. Es que donde estaba hoy haciendo mis diligencias, pues tenía que ir así, seria. No sexy como a mí me gusta estar. Oh, no todas podemos vestir de acuerdo a nuestra edad. Hello. Bueno, primero, una velita. Recuerden siempre, hay que prender las peras con fofaro, no es con light. Y se apaga así, nunca le hagan esto, eso es malo. Y ya cambié la aroma, porque esta me encantó. Me encantó tanto que traje otra. Y dije, adiós, Cinnamon Apple. Bueno, ahora sí. ¡Recado! Para mi sofrito. Esto es de nevera. Me siento rara. Ay, ay, esas dulces. Ay, pero están feos, no tienen ni unos rojos. Por eso traje... Dos pimientos para darle color. Porque a mí me gustan los sofritos coloridos, como mis fettuccines coloridos. Ya se me acabó el sofrito, pues. Cebollas para el sofrito. Vamos a colocarlas aquí por el momento. Tres plátanos amarillos. Tres por un dólar. Tres por un dólar. Está bueno, ¿no? Ajo. Garling. Mmm. I love it. Este es para los sofritos. O para el sofrito. Y para tener siempre guardado ahí. Están en el freezer, en el congelador. Entonces. Un paquete de papas. Mmm. Papas. Bueno. Esto fue en el supermercado Unidos. Estoy dando promoción. Y todo eso. Porque los tambores... Eso es lo que a mí me encantan. Los tambores. 19 con 10. Sí. Escucharon bien. 19 dólares con 10 centavos. Eso fue en Unidos. Yo lo que compro ahí es eso nada más. Ay, las piernas para no traje piernas. Porque tengo ahí en el congelador. Porque ahí venden caro. Por bien caro. Por estas cositas. Son baratas. Bueno. ¡Ah! Esto también es de ahí. Mira para allá. Caderas. Caderas. Son caderas. Sí, caderas. Es lo que me gusta las caderas. Mmm. Pollo. Más pollo. Este es picadito. Es bueno como para hacer... ¡Ah! Mira qué lindo. Como para hacer... Pollo guisadito. Después. Abre la nevera solamente una vez marín. Ahí están los 19 con 10 fueron. Ya lo dije anyway. Entonces, Walmart. La huevada. Esta mañana me comí dos. Porque es mi sábado. Ay, leche. Mmm. Jalapeño. Pan. Mmm. A mí me gusta todo lo de... Cinnamon. Pan. Para los fetuchines. No te caigas. Habichuelas rosadas. Habichuelas rosadas. Habichuelas rosadas. Mmm. Es moca. Me encanta esta yaling. Me fascina. Y trae así como unos trocitos de naranja o como dicen de... Como decimos nosotros anyway, de China. Trae muchos trocitos. Por eso me encanta. Esto va para ir. Me extrañaba. Mmm. Money. I love it. I love you. Ay, pero tengo que tener control con eso. Porque una lata me dura. Casi dos días. Ah. Aquí tiene cucharas. Tenedores. Y cuchillo. ¿Por qué? Para agarrar el ajo. No se agarra con cucharas de esas. Cucharas de verdad. No se agarra con eso. El cuchillo para cuando estoy usando el... El yaling. No le voy a meter un cuchillo de esos de verdad. Pues, aquí está. Es que ya se me terminaron. Entonces. Esto. Pues le digo para qué. Aquí está. Esta es la de Pumpkin's Pie. De verdad que huele riquísimo. Huele a Navidad. Esto es por acá. Entonces me encantó tanto que... Busqué también esto. Ay, aquí se respira rico. Y me encantó tanto y tanto que también lo busqué en esto. Ay. Para que mi apartamento huela rico. Esto es diarca. Y baking soda. Adivinen qué. Para qué. Lo he hecho aquí. Para mi dientito. Para siempre tener unos dientes blancos. Cuando le unto la pasta. Lo meto en el... En el de esto aquí. Que ya tengo el polvito ahí. Y me cepillo. Esto mantiene los dientes blancos. Lean. No, esto es diarca. Porque esto es para el baño. Ah. Mmm. Calamares. Un arrocito negarito. Calamares. Ay. Mmm. Esto es para mis manos. Lo que pasa es que este yo lo uso en la cocina. Me explico. No es que yo vaya a fregar mis platos con estos helados. No. Yo uso... Chao. Esto es para fregar. Pero. Siempre que mis bellas manitas. Si yo no le hago bella. ¿Quién me lo va a decir? Siempre que mis bellas... Me llena de listo. Mis bellas manitas pues tocan el líquido de fregar. Entonces pues cojo con esto y me... Y me lavo. Siempre. En mi fregadero. Desde que tengo uso de razón. Y ya ustedes saben que yo desde que nací tengo uso de razón. Puede ser que tengo uso de razón. Estoy haciendo eso. Siempre. En mi fregadero no puede faltar eso. No. Ah. Me centré mucho hoy. Sí. Mmm. Camarones. Así ya hay. Voy a tener que hacer ese fruto hoy. Mmm. Jamón. Este es el que me gusta. ¿Qué? ¿Qué? Y es este es el que me gusta. Queso no rallado. Pero no traje queso rallado. Esta vez no. Y... Y todo esto por... Ahorita digo vamos al raspadito. Ah, les voy a contar algo. Yo primero vine aquí a traer a la cumprita de supermercados unidos. Y encontré... Porque aquí pelean por los parking. Y encontré un parking que yo digo voy a tener que aplicarme la ley de la atracción. Encontré un parking que es el que me gusta. Pero... Me tosó en la nevera porque tenía mis carnesitas. Y iba a ir para Walmart. Entonces me voy pensando en el parking. Y me dije a mí misma. ¡Misma! Piensa que tú quieres ese parking y lo vas a encontrar vacío cuando tú llegues. Ese es tu parking y punto. Pues mira, sí se me dio. Yo me quedé en shot cuando veo que en el parking no había carro. Porque yo llego aquí del trabajo y yo digo hello. La gente aquí no trabaja porque siempre el parking está lleno. ¡Siempre! Pero el parking que yo quería... Me tocó. Yo creo que yo no salgo mañana con tal de no perder ese parking. Pues vamos ahora a rasparito. Veinticinco centavos. I need my glasses. Y yo sé que los tengo puestos. Selfie. Lo cambié. De la G1 no porque como empezó la Navidad. Vamos a decir así que empezó la Navidad. Ya se sienten los aire fresco. Mañana dice que va a bajar la temperatura. Demasiado. Espero que sea cierto porque aquí la temperatura se pone 70 y ya la gente tiene traperías encima. Disfruten el frío para que después no estén quejándose del calor asqueroso. Bueno, vamos a raspar. Este es el frío que traje. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Ya ustedes saben la expresión de mi carita. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Es la primera vez que compro este. Primero siempre hay que leer las instrucciones. Están en inglés, pero... No puedo creerlo. No puedo creerlo. Vamos a ver el 7. Mira, aquí está que el 7. ¡Ah! Ay, párate, Marilich. ¡Wow! Párate, párate. No, no, no. Yo no estoy entendiendo esto. Y no me gusta ir a la tienda para que ellos me lo revisen, no. Me gusta yo entenderlo acá y saber cuánto me van a pagar. Chiqui, 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 chiqui. ¿Cuánto cachinino? Este tengo que enviarlo mejor. Ay, Dios. Ay, Dios, esto me pone mi dudosa, pero... Ok, ok, ahora sí entendí. Muy bien. Muy bien. Ok, estoy entendiendo. ¿Tienes entendido, Marilin? ¡Sí! Cuando me voy a señalarlo para allá es que... Yo vivo así, frente de... Vamos a decir, como de la avenida, la calle, no sé. Entonces veo los carros ahí tan lindos. Y veo a mis vecinos pasando por ahí. No me gusta tener las ventanas abiertas, pero... Se supone que las casas permanezcan con claridad, no las casas oscuras. Entonces yo las abro cuando me voy a trabajar. Las dejo abiertas, pero no hay espampanadas. No, media abiertas, cosa de que pueda entrar la claridad. Que entre un poco la claridad, ese sol de por la mañana. Bueno, para que mi apartamento se mantenga bien, con claridad. Bueno, según yo acá mis cálculos. ¿14 y 11? ¡Ay, ay! Bonos, box. ¡Ok! También. Y si me saco... ¡Ay, Dios mío! ¡Ok! ¡Ok! Si en la cajita está, que dice bonos, box... saco eso así que es como esa cosita que es como así que parece como la lo que le ponen los tactos de los caballos una cerradura lo que hiciste la cosa cerradura aquí me se ha ganado 50 mil pero no la saque saque una estrella entonces aquí también la cerradura pero tampoco saque saque una cajita de regalo entonces aquí saque el 7 aquí el 7 un dólar dos dólares si yo hablara malo yo diría no yo no hablo malo por esta boquita no salen ni sapos ni culebra tengo que decir oh my god oh my god entonces saque esta estrellita y esta estrellita significa otro dólar ok cuando saco ese ese simbolito como de snow de nieve que lo saque aquí pues dice que me gano lo que dice abajo y abajo dice un dólar entonces estaba jugando con el 7 y el 13 pues me salió el 7 dos veces tengo dos dólares tres dólares tres yo gasté cuatro eso no es ganancia marily anyway el que no es 10 que no gana la suerte es loca y cualquiera le toca miren a ver si ustedes la entienden yo si yo la entendí muy bien eso solamente dice tres dólares uno dos y tres bueno sigue jugando marily pues gracias por ayudarme a desempacar estoy deseosa de quitarme esto porque no me siento yo me siento rara yo sé que me veo linda pero me gusta así no me llamen que yo los llamo ah tengo algo ahí déjame seguirme viendo seria estar sortera está de moda por eso yo no me enamoro ah estar sortera está de moda es que traje algo y se me está olvidando déjame ponerme la blusita para seguir seria porque no me queda tan mal bueno pues voy a brindar con ustedes voy a brindar porque me gane tres dólares les voy a decir también tengo que decir y todo eso por aquí tengo sorbeto así como las niñas pequeñitas que va a la tienda y agarra el montón las sorbetos yo creo que lo que quema es corta salud por todos ustedes gracias por estar siempre ahí vamos a ver si me ajumo frente de la cámara porque esto tiene 8% de alcohol y todo eso por esto que ya están por el 44.65 son buenos yo me alegro porque yo gasto poco bueno pues ahora sí me voy a retirar para ponerme cómoda ahí ah descuento los primeros días que yo ay esto me trae lindo recuerdo donde yo aprendí a tomar esto fue ay mi bello ay dajo y cuando llegué aquí mi bello esposo dice vamos a buscarte las coloraditas porque yo a todos le pongo nombre y yo le puse las coloraditas mamá vamos a buscarte de las coloraditas a ver si aquí hay claro que habían una sola yo me quedé en choc porque donde fui a comprarlas yo nunca había entrado ahí y una sola estaba 2.79 yo creo que me dijo que es señora 2.79 que me lo dijo en inglés y yo I tried I tried 2.79 pues mira si dos dos y pico porque yo agarré dos entonces me salieron cuatro y pico yo me quedé en choc porque en el otro sitio donde yo las compro cuando vengo del trabajo y al otro día no voy a trabajar me gusta darme las coloraditas pero no siempre porque a mi me gusta tomar ay me gusta tomar leche y no traje leche pero yo pasé por ahí ah porque como yo no lo tenía en mi notita ay dios mío yo no voy a salir mañana porque si no pierdo el parking a buscar leche nada más yo no voy a supermercado a buscar una cosa nada más bueno el otro sitio que se creen ustedes que yo tengo una mente mala que yo olvido yo no he olvidado lo que empecé a decir que en el otro sitio donde yo las compro son las dos por tres y piquito y cuando yo hablo de piquito es menos de cincuenta centavos me salen dos y aquí me cobraron casi cinco dólares cuatro y pico pero el pico grande cuando yo digo cuatro y pico grande pues son más de cincuenta centavos pues gracias por estar siempre ahí no me llamen que yo los llamo ahora voy a bregar con el sofrito y después cocinar y a ver televisión por ahí para abajo disfrutar mi apartamento y con el olorcito ese gracias por verme siempre feliz navidad bye